La Unión Europea aprobó hoy su segundo paquete de sanciones a Rusia fruto del inicio de la operación militar de Moscú sobre Ucrania. La UE pretende ahogar la economía rusa con restricciones financieras, energéticas y comerciales. También se mostró unánime en la inclusión en la lista negra del presidente ruso Vladimir Putin y su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, cuyos activos en Europa quedarán congelados por su responsabilidad en la campaña militar sobre Ucrania. Quedan fuera de este segundo paquete cuestiones como la expulsión de los bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT o restricciones comerciales sobre el gas y los productos de lujo que la UE se reserva para incluir en futuras represalias. Apagar el servicio de mensajería bancaria a las entidades rusas supondría un duro golpe para la economía rusa porque significaría detener las transacciones internacionales, pero esta posibilidad no está a lo suficiente madura entre los socios comunitarios, según explicó el alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrey. Los Estados miembros han preferido no adoptar restricciones comerciales que también afectarían a los 27. Bruselas confía en que estas sanciones, que afectan al 70% del sistema bancario ruso y a empresas clave del ámbito de la defensa, aumenten los costes de financiación, generen inflación y erosionen la base industrial del país y, por tanto, reduzcan las inversiones directas en Rusia.